Hola YouTube, yo soy Toto Y yo soy Tochi Bienvenidos a otro capítulo de los 10.000 suscriptores En este noveno capítulo vamos a hacer un especial para el Día de las Madres Así que pensamos, ¿y qué mejor componente para el Día de las Madres? ¡Hola! ¡Hola! Les presentamos a Mateo Y él nos va a acompañar el día de hoy La barba no le gusta, ¿verdad? De ser Ah, puede ser No, pero yo tengo barba Ve, ponete ahí para que sonría Papá Y también, mira, disfrazado ¡Eh, Mateo! ¡Sonreí! 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 Tengo miedo Sí, a Tochi lo me queda viendo A vos te queda viendo, no sé por qué ¡Sonreí, bebito! ¡Bárbaro! Ven, por qué Sonreí, bebito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.